Hoy te preguntas por qué yo he cambiado Yo se pensaba siempre te quedé Mi corazón no quiere más mentiras Él se ha casado, se a su lado, siempre mucho él a tu lado Cuántas veces te ha buscado, un amor desesperado Y siempre, siempre se ha volado, por eso te he abandonado Y te diré, culpa tienes tú Si tú lo puse es que es amor, me tiras Fue diferente lo que yo soñé Todo lo bueno que te di cambiaron Hoy te des besos, ya no hay besos, siempre soñarás con eso Si querías, sos mentira, olvidarte la salida Yo fui siempre a tu lado, por eso te he abandonado Y te diré, culpa tienes tú Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si ya no te quiere, culpa tienes tú Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si te he abandonado, culpa tienes tú Y hasta la galera, tirajos de fe Gózalo muchos odios Sabrosito Es mucho tiempo viviendo mentiras Hoy me regreso, no sabes qué Ya muchas veces te pedí y cambiarás Hoy te he llegado, te he dejado, cuántas veces te he buscado Me sentía desesperado, pero ya todo ha cambiado Ya no quiero, no te quiero, por eso te he abandonado Y te diré, culpa tienes tú Ahora me dicen mi vida, regresa Casi llorando prometes cambiar Pero lo siento, ya volver no quiero Ya no te quiero, ya no quiero Perdóname, soy sincero Y si te alejas de mi vida, porque ya tu amor lo quiero Te pedí y nunca cambiaste, por eso te he abandonado Y te diré, culpa tienes tú Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si ya no te quiere, culpa tienes tú Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si te he abandonado, culpa tienes tú Y a gozar bonito Y a gozar bonito Y a gozar bonito Y a gozar bonito Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si ya no te quiere, culpa tienes tú Culpa tienes tú, culpa tienes tú Si te he abandonado, culpa tienes tú Sabrosito Sabrosito Culpa tienes tú 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 Opera Tú 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 Tú